Hay consternación en Sabana de Torres al conocerse el enfrentamiento armado entre un soldado del ejército nacional y sus compañeros. El hecho ocurrió en horas de la noche del jueves cuando el soldado al parecer en estado de embriaguez disparó contra sus compañeros en la base militar y salió a la calle haciendo disparos. Gracias a la reacción de la policía nacional y el ejército dieron con la captura del soldado. Las autoridades indicaron que se encuentra adelantando las investigaciones para establecer las circunstancias que ocasionaron el enfrentamiento entre los miembros de la institución.